Ya regresamos. Fórmula tu elección. Quigal, quien ya fue presidente municipal, gobernador y ahora es candidato a la alcaldía de esta ciudad capital por el Partido Fuerza por México. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, Lili. Gusto saludarte igualmente a tus órdenes. ¿Qué tal la primera semana y media de campaña? ¿Cómo lo ha tratado la gente? No, hombre, de maravilla, Lili. Fíjate que sí, hemos recorrido ya por más de diez días la ciudad, diferentes colonias. Diferentes zonas, de diferente nivel. Hoy estuvimos en un tianguis y bueno, la respuesta de la gente ha sido muy positiva. Por fortuna, muchos recuerdan todo lo que hicimos hace veinte años y agradecen algunos de ellos que paimetamos las calles, que reubicamos el comercio informal, que construimos algunas cosas importantes de infraestructura como el puente, ayuntamiento, pero también muchos otros detalles que la gente me recuerda y yo había perdido un poquito en el radar de vista, como la rehabilitación de lugares públicos, como las pequeñas canchas de usos múltiples que hay en algunas colonias, o diversas, diversas acciones que hicimos, como la mejora de la imagen urbana, en fin. Y la verdad es que estoy muy contento porque la respuesta ha sido muy, muy positiva, de verdad, Lili. ¿Qué es lo que más le pide la gente a un candidato que ya fue autoridad? Bueno, la respuesta es que, oiga, llevamos años abandonados, muchos me dicen, oiga, es que ustedes fueron los únicos que nos ayudaron con tal o cual cosa, como sucedió con los productores de plantas ornamentales allá en Tetela, y nos dicen, es, ustedes sí nos apoyaban con semilla y nos ayudaban con los invernaderos, etcétera, y desde entonces no hemos recibido ningún apoyo. Como que la gente quiere ser atendida por parte de las autoridades, quieren ser escuchados, y bueno, independientemente de lo que todos, incluso yo, exigimos de la autoridad municipal, queremos seguridad, quisiéramos una ciudad en desarrollo, ¿me entiendes?, con generación de empleos, etcétera, y bueno, desgraciadamente no se tiene, quieren acabar, o la gente reclama, es que ya no soportamos más la corrupción de parte del gobierno municipal, donde los inspectores se la pasan extorsionando al comercio, y bueno, por supuesto que el tema del agua, ¿no?, es un reclamo generalizado ahorita en la ciudad, y todo ello, pues tomamos nota, y les comentamos que seguramente después del triunfo del 6 de junio, y tomar posesión el 1 de enero de la año que entra, estaremos trabajando desde el primer día. Es una campaña atípica, estoy platicando con Sergio Estrada, Cajigal, candidato del Partido Fuerza por México a la alcaldía de Cuernavaca, porque hay una emergencia sanitaria, licenciado, entonces, ¿qué medidas está tomando su equipo de campaña? Porque ya empezaron a llover las críticas del sector empresarial, de organizaciones civiles, e incluso las autoridades electorales han vuelto a hacer un exhorto a los diferentes partidos y a los diferentes candidatos para que sean sensatos en medio de la emergencia sanitaria. Sí, bueno, mira, nosotros estamos recorriendo las calles, y por supuesto cumpliendo con todos los protocolos de salud para evitar que se siga manifestando el contagio de COVID, y bueno, todos usamos cubrebocas, todos estamos usando de manera permanente y frecuentemente el gel y el alcohol en las manos, y tomándonos la temperatura, tratando de no saludar de manos, sino con la sana distancia o con el puño, y bueno, pues tratar de seguir adelante porque la gente no puede detener sus actividades, sin embargo, con estos protocolos de salud, pues podemos seguir adelante siempre y cuando nos cuidamos todos, nos protejamos. Pues a mí me da mucho gusto que la mayoría de las personas usan su cubrebocas y está en gel, y en fin, así es como nos estamos protegiendo. Bien. ¿Cuál sería, desde luego, la principal necesidad que atendería una administración encabezada por usted, nuevamente por usted? Bueno, en principio son muchas cosas que se tienen que hacer de manera paralela, no hay una que vaya antes que otra, pero por supuesto que una de ellas es la conformación de comités ciudadanos, de consejos ciudadanos, para transparentar el uso de los recursos del municipio. Estamos hartos de que presidentes municipales han pasado por el ayuntamiento y todos dicen no hay dinero. Y si tú haces las cuentas, por ejemplo, en el sistema de agua potable, si tú ves el número de usuarios, el padrón de usuarios de tomas de agua, haciendo las cuentas mínimas, el recurso es suficiente para poder brindar el servicio y mejorar la infraestructura hidráulica, lo que pasa es que hay mucha corrupción. Entonces, mediante un Consejo Ciudadano, en donde analicemos, por ejemplo, del propio ayuntamiento, la gran deuda que se tiene, renegociarlo con los bancos, pero transparentar y orientar la utilización de los recursos hacia donde sea más urgente. Y bueno, más urgente es todo, requerimos cambiarle la imagen urbana por Navaca, necesitamos que la ciudad esté limpia, que se vea bien, que tenga calles adecuadas, que tenga el alumbrado público funcionando, que los servicios municipales también estén funcionando de manera eficiente y al mismo tiempo un gobierno amable con el ciudadano y amable con el emprendedor, con el que genera el empleo, porque la queja también grande es la inseguridad. Sin embargo, necesitamos no nada más reforzar a las policías, la policía municipal, sino generar empleo, generar fuentes de empleo. Y ahorita yo recuerdo algo, Lili, porque puedo decirle a tu auditorio que yo soy la mejor opción. Tenemos que hacer un recuerdo de hace 20 años, lo que era la calle Río Mayo, lo que era la avenida San Diego, o la calle Reforma. Eran calles exclusivamente ocasionales, no había negocios, nada más había una renta de caballos, ahí atrás de donde estaba ahora el superama. Y hoy en día, gracias al uso de suelo que cambiamos en ese tiempo, derivado del proyecto Cuernavaca a futuro que generamos, Cuernavaca 2020, un proyecto donde cambiamos el uso de suelo, pavimentamos las calles, mejoramos la imagen urbana, y hoy es un polo de desarrollo importantísimo para Cuernavaca. Ahí están establecidos negocios importantes, hay hoteles, restaurantes, diversos negocios que generan empleos permanentes, y eso ayuda, por supuesto, en mucho a que la gente esté mejor, tenga empleo, y diluye un poco la delincuencia. Eso es lo que tenemos que hacer, un proyecto a futuro, ya como lo hicimos, y esa es mi mejor carta de presentación, Lili. El trabajo que hice, lo podemos hacer, si lo hicimos bien, te puedo asegurar que lo haremos mejor. Por último, ¿ha habido reproches en estos recorridos en colonias de Cuernavaca hacia Sergio Estrada? No, afortunadamente no. Hemos visto que, pues, por ahí la oposición está empeñada en tratar de atacarlos, y se generó, por ejemplo, una página falsa de Facebook, y se han generado imágenes y cosas faltas, pero en realidad la población, la gente en general, no, tienen buen recuerdo de nosotros, y se han comprometido a salir a votar el 6 de junio y llenar las urnas de votos. Bien, pues, estaremos atentos a los últimos días. Bueno, son solo 45 días de campaña, ¿suficientes o no? Bueno, pues, no, es muy poco para recorrer toda la ciudad, pero bueno, como ya lo dijiste, por el tema de la pandemia, tampoco podemos hacer reuniones multitudinarias. Entonces, estamos recorriendo principales calles y tratando de difundir nuestro mensaje a la mayor cantidad de gente posible sin reunir a mucha gente que pueda existir el riesgo de contagio. Son muy pocos días, ya nos quedan menos de 38, me parece, días, y, pues, esperemos llegar a concluir la campaña con mucho éxito y mucha gente convencida. Nosotros queremos que la gente vote de manera razonada, que no venda su voto y que reciba el dinero que le están ofreciendo otros candidatos, pero que no vendan el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias. Pueden ser los últimos tres años que tiene Cuernavaca para ser rescatada, otros tres años de saqueo, de abandono, ya después será demasiado tarde, ya será imposible rescatarlo. Bien, pues, vamos a estar atentos a estas semanas que restan de campaña y agradezco mucho nos haya tomado la comunicación al licenciado Sergio Estrada Cajigal, candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el partido Fuerza por México. Gracias por esta conversación. Gracias, Lili, un abrazo. Despedimos así a Sergio Estrada, abrazo también para él. Y bueno, vale la pena recalcar que son solo 45 días de campañas electorales para quienes buscan cargo de elección popular en ayuntamientos, en cualquiera de los 33 ayuntamientos, y por supuesto también a las diputaciones locales. Y en estos dos cargos, tanto para ayuntamientos como diputados locales y federales, hay posibilidad de reelección. Así lo marca, desde luego, la ley electoral en el Estado y en el país. Es así como llegamos al final de Fórmula tu elección. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos. 106.9 FM. Fórmula tu elección.